La primera parada de Camino al Millón será la hermosa ciudad de Arequipa, ciudad a la que tanto amamos. Nos vemos este 20 de octubre en el Teatro Fénix. Puedes comprar tus entradas desde ahora en Joinas. Aprovecha los primeros días de descuento, es exactamente lo que yo haría. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título, el día de hoy a pedido de ustedes hemos traído a nuestro queridísimo amigo Fred de Almas Conectadas. Ha estado por ahí de viaje y todo, ¿verdad? Ah, sí, también. Esto es internacional. Es un privilegio. Es un privilegio tenerlo acá. Es muy cierto. Ahorita Frank tiene la agenda más apretada que nada, en serio que sí. Pero Frank, cuéntanos un poquito para las personas que recién te están conociendo, que dudo mucho, pero que recién te conocen. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti, una pequeña intro. A ver, en primer lugar, yo soy Frank, ya como algunas personas ya me siguen, me conocen. Yo soy medium, soy tarotista. Bueno, yo siempre estoy acompañando a los chicos, pero ahora aprovechando que están los tres juntos, quería decirles de verdad, felicitaciones por el show que han hecho. Sé que te están yendo ya para el equipa. Sí, sí, ya, nos estamos yendo. Felicitaciones, yo sé que esto, yo les dije al principio, iba a ser todo un boom, así que ahora aguanten. Podríamos empezar con esto de que en Halloween es una noche de mucha actividad. ¿Es de por sí por la fecha o es porque la gente espera la fecha para hacer ahí sus cositas? Lo que pasa es que esto ya es de hace años atrás. La fiesta de Halloween en realidad era la fiesta Samayni, que es una fiesta pagana, en realidad que se realizaba antiguamente, no me acuerdo en qué pueblo era, pero vamos a pensar que es la ciudad de Salem, para más o menos remontarnos a un sitio. Esta fiesta se realizaba, justamente todas las actividades que se hacen vienen de esta celebración. Y, por ejemplo, el por qué nosotros nos disfrazamos era porque mucha gente participaba de esta ceremonia y tenía que usar algún tipo de antifazos, cosas, para no ser reconocidos por el pueblo. Y esto lo hacían porque, por temor en realidad, los sacerdotes, ¿no? Lo que hacían es obligaban a la gente a participar de esa celebración, de lo cual la gente obviamente no quería porque sabían que era una fiesta pagana. Entonces, la gente que no participaba eran sacrificados en esas noches, aunque no lo vean. Entonces, para que no sepan quién mató a quién, que hizo ese, que hizo otro, la gente usaba máscaras para tapar sus identidades, ¿no? Se ponían bolsos, se ponían disfrazados, se ponían pinturas o qué sé yo. Eso es uno. Dos, las personas que participaban de la celebración y la gente que iba a las casas a tocarlas siempre encontraban una marca de sangre, que era la marca de la cabra, ¿no? Que era sangre en cruz en cada puerta, que era como un tema de yo participo, yo juego, yo estoy también en la celebración. Claro. Entonces, cuando ellos tocaban las puertas, la gente les daba vísceras o les daba menudencias o cosas de los animales, ¿no? Para que hicieran como un tema de ofrendas o cosas. Eso por eso se hace el truco dulce. Por así decirlo. O el famoso Halloween, Halloween, y me dan mis calabacitas, ¿no? Entonces, esa era una tradición que tenían ellos. El tema de Halloween, o mejor dicho, la calabaza, sí tiene un nombre, se llama Jack. Y no es el Jack este de Elitón, el de acá. No es, sino que así se les puso a esas calabazas. ¿Por qué? Porque en esa época no había luz. Entonces, o sea, utilizaban las calabazas para iluminar el camino, tanto de las personas como de los espíritus. Porque las calabazas al final los dejaban en cada casa y los iluminaban supuestamente el camino de los espíritus que venían a encontrarse entre la gente que estaba en el pueblo, ¿no? Ok, ok. Y Frank, justamente yéndonos un poco a la pregunta que hizo Eli. El tema de Halloween 31 es un día como que muy cargado de manera negativa o de manera hay algo positivo ahí. Es entre positivo y negativo. ¿Por qué? Como te digo, el día 31 de Halloween había muchos sacrificios. Entonces, esa noche era bastante cargada por el hecho de que los espíritus son las personas que cruzaban al otro lado. Entonces, a la actualidad hay muchas celebraciones que han tratado de darle la tortilla o voltear a la tortilla, mejor dicho, para que sea una fecha recordada mucho más nostálgica que trágica. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el lado de nosotros, los mortales, por así decirlo, en el caso de México, por ejemplo, es una de las celebraciones más grandes, ¿no? Que tienen por el Día de los Muertos, donde celebran precisamente a los muertos en general, ¿no? Les hacen sus altares y toda la cosa. Entonces, trataron de cambiar esa idea de que es el día muy cargado o muy de actividad paranormal porque tratan llevarlo más al tema de la nostalgia. Entonces, si es un día bastante cargado, pesado, sí, es un día donde te vas a sentir de repente más agotado, también. A la actualidad, nosotros en general como personas no hacemos rituales, hacemos ese tipo de cosas, sino que nos vamos a toñar o hacemos cualquier otro tipo de actividad. Pero en el caso de la gente que hace mesadas, brujos, santallilla y ese tipo de cosas, sí, es un día que les favorece, sí, porque tienes a todos los espíritus a la voz, por así decirlo, ¿no? Como el Día 31 se hacían los sacrificios de las personas, la Iglesia Católica el día primero conmemora el Día de los Santos. Por eso es que en todo el mundo es feriado, ¿no? Porque se conmemoraba a la muerte de aquellas personas que habían sido sacrificadas en el 31. ¿Estás escuchando, no? ¿Quién es feriado el primero? No, el primero no es feriado porque ese es el aniversario de mis papás. Ellos se casaron el primero de noviembre. Un saludo para la señora Marlene. Felicia de muertos, ma. Yo recuerdo que el año pasado, cuando fuimos al cementerio, yo recuerdo que tú nos decías que el 31 de octubre era un día que muchas personas van a los cementerios para profanar, hacer trabajos y todo eso. O sea, digamos que evidentemente el cementerio siempre va a ser un lugar donde hay más de estas energías, porque es un lugar donde están enterradas las personas, pero evidentemente hay personas enterradas, inocentes, que profanan sus tumbas y para que estas personas hagan sus trabajos y estas cosas, ¿no? En este caso, el espíritu de la tumba que ha sido profanada, ¿se afecta en algo o tiene algún tipo de consecuencia por estas personas que mal utilizan las tumbas y todo esto? Claro, de hecho es que cuando profanan una tumba, normalmente sacan algún tipo de hueso o algo o cosa negativa, o mejor dicho, algún objeto de la persona para poder hacer un tipo de cosas negativas en general. Si más no recuerdas, dentro del video, tú sentías que te hablaban y te decían que se vayan, que se larguen, que no sé qué, y era porque los espíritus de abajo, de esas cuatro tumbas que habíamos centrado, ya estaban como que se avergonzados de todas las cosas que habían sucedido, ¿no? Y dentro de eso se habían roto las tumbas, que siempre van ahí, que era como que ya estaban muy cargados, muy pesados de eso. Por eso te decían que te vayas y que te larguen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí, hay cosas que perjudican, es como, no sé, pues, es como que salieses de la ducha, ¿no? Y viene alguien y te quita la toalla, entonces te quedas ahí como un pañuelo. Sí, yo siempre, igual, de la ducha, yo salgo a la tienda. ¡Para él y tienes la costumbre! Entonces, es como que te quedas descubierta, por así decirlo, ¿no? Entonces, es lo mismo para ellos, ¿no? O sea, no pueden respetar mi espacio, no pueden respetar mi muerte en general, ¿no? O sea, igual es muy importante que, y también con todo el respeto, siempre cuando vamos al cementerio no hay que agarrar nada, no hay que corromper así, porque es energía, más que nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que siempre recomiendo, hay una película sobre esto, que se llama Tok Tok, que no toques una tumba tres veces, tú tocas tres veces, no lo hagan, no lo hagan, ese espíritu te va a seguir y no sabes lo que te va a pasar, así que no lo hagan, nunca toques toma, nunca toques toma. Yo también me acuerdo, una vez yo caminé por, o sea, estábamos caminando por el, por la vereda, por el cemento del, del cementerio, y recuerdo que yo, me dio la urgencia de decirle algo a Frank, porque Frank siempre nos dice sus alumnas popis, y somos muy curiosos y todo, entonces yo cruzo, piso la tierra y voy al, al cemento y yo veo como Frank le pisa la tiro el ojo y me dice, no, no pises la tierra del cementerio, ¿por qué Frank? Porque la tierra del cementerio normalmente es utilizada también para cosas negativas, entonces tú pisas y obviamente las, las partículas se van a quedar en tus zapatos, entonces siempre es bueno sacudirlos o no pisar directamente la tierra en concreto. Sí, cuando nosotros terminamos de grabar en el cementerio, una de tus indicaciones fue, zapatos a la casa no, como que déjalos afuera. Exacto, las indicaciones que siempre yo doy con respecto al tema de la gente que va al cementerio, o sea, de día, de noche, o sea, en los tours o qué sé yo, es no ir con niños menores, o sea, con personas menores de 12, 13 años, cementerios, porque los niños se cargan muy rápido, eso es uno. Dos, cuando regresas, así de pies a cabeza, con toda tu ropa, plum, a la lavadora, ¿no? Y echarle un puñado de sal de maras. No le eches detergente, si quieres no le laves con, o sea, si está nueva tu ropa no importa, pero lo metes, pero échale un sal de maras, directamente, y los zapatillas o los zapatos sí afuera, por lo menos que pase en la noche o el día ahí afuera, para que esto impida y que los espíritus puedan ingresar a tu casa. Cuando nosotros fuimos a grabar, obviamente sin Frank, y ahí sí nos fuimos pero de cabeza, no teníamos esas indicaciones, ¿no? Como deja los zapatos, este, afuera. Tú sabíamos, dijiste que vayamos vestidos de blanco o con ropa clara, por ejemplo. Ah, de preferencia con ropa clara, no vayan con negro porque el negro está en carga. Entonces, es como que, ay, mira, allá hay un, allá hay una persona, ¿no? Entonces, pum, me le pego a la persona porque está con colores negros o colores muy fuertes. Claro, sí, a nosotros nos pasó algo, por eso te estaba comentando de los lugares a los cuales nosotros habíamos ido a grabar. Uno de ellos había sido el cementerio de Surquillo, que me pareció uno de los más fuertes, porque justamente recordando con los chicos, hay una zona en donde, bueno, estábamos recorriendo de pie a cabeza todo. Y ya casi, casi al terminar, pasamos por un sitio donde habían bancas y todo. Y bien entramos, a mí me dio una sensación, o sea, me agarró de nostalgia, de pena, de tristeza, pero es algo como que no entendía, simplemente, y tampoco razonaba, simplemente me quedé con esa angustia por dentro y me sentía extremadamente triste, triste, muy triste, quería llorar, ya no quería seguir, o sea, estaba, simplemente me senté y comencé a sentirme así. Entonces, al rato llega el señor que nos estaba ayudando, que era el que cuidaba, y yo les decía como que, oye, mira, me siento genuinamente así, y quiero como llorar, ya me quiero ir. Y nos decían de que ese lado que habíamos, justamente, donde estábamos, era el lado de las personas que precipitaron la vida. Entonces, no hubo ese de, oye, o sea, nada, simplemente me fui con eso. Y ya luego como que se me pasó, pero ya llegando a la casa, ya nos metimos con todo, con zapatos, o sea... Dejamos la ropa ahí. Dejamos la ropa ahí, y de ahí comenzaron a pasar cosas raras, pero cosas bien raras en la casa. Nos tiraban cosas, David tuvo... Parálisis de sueño. Parálisis de sueño. O sea, estaba demasiado cargada la casa. Comenzaron a molestarnos. Y mi mamá en ese tiempo se ha ido de viaje cuando regresó. Mi mamá es un poco sensible, pero entonces cuando mi mamá regresa, siente que la casa la siente pesada. Como que horrible, horrible. Y mi mamá saumea, pero es de algo básico, tipo, no sé, no sé si lo está haciendo bien o qué. Pero mi mamá solamente creo que le pone palo santo, no sé qué más. Y otras cosas más. Y ella se pasa por toda la casa, por cuarto por cuarto. Y la primera vez que hizo ese saumerio, mi mamá terminó con un dolor de cabeza y con ganas de vomitar. De ahí pasa por segunda vez, tuvo la misma sensación, pero ella en la tercera ya no sentía lo mismo. Entonces, sí, o sea, hoy en día que ella sé qué es lo que sí y qué es lo que no, definitivamente nosotros cometimos. La peor cosa es irte solo a explorar un campo que no sabes, o sea, por curiosidad, la puedes regar, por ejemplo, la puedes valorar. De hecho que siempre que vamos a los cementerios, siempre vamos a jalar energías, ¿no? O sea, la idea es procurar alejarnos o dejarlo de lado para que no nos vaya a perjudicar. Porque si por algún motivo tú sigues haciendo tu día a día normal, ellos van a sentir, por ejemplo, hay una historia en el prefítero maestro del niño Ricardito, que es un niño de ocho años, si no me equivoco, que cuando tú tienes, o mejor dicho, ese espíritu, tiene mucho apego contigo, te sigue tu casa. Y te sigue tres días. Yo sé que todas las personas que han comentado acerca de esto, lo han visto en su casa tres días seguidos. Entonces él va porque quiere jugar, quiere esto, quiere lo otro, ¿no? Entonces es como que mantener cierta distancia quiere decir él justamente eso, ¿no? De llegar a tu casa, sacarte todo, o sea, es todo, o sea, hasta ropa interior y todo, ¿no? Claro. Descargarlo y dejar los zapatos afuera para impedir justamente que haya este tipo de actividad paranormal. Va por ahí, ¿no? El poder cortar este lazo con ellos. Esa vez que fuimos al cementerio, bajo contigo a la cripta y casi de inmediato, para esto yo tenía mucho miedo, me empecé a sentir muy tensa, y yo te he contado de este lado sensible que tengo, que no me gusta desarrollar y que no quisiera desarrollar, más que nada por un tema de miedo. Y cuando bajamos a la cripta, inmediatamente siento susurros en el oído. Muchos susurros, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo te creo, yo te creo, yo te creo. Escuché tres veces que me estaban hablando y ahora me ha entrado muchísima pena. Habían algunas tumbas que estaban rotas y, como Frank decía, las personas trataban de pedir respeto y paz. El primer susurro me dijo Ben, y de ahí cada vez que escuchaba el susurro, simplemente lo bloqueaba y le decía Frank, por favor, ya. El primero fue clarísimo, me decían Ben. Y salimos de la tumba, yo me pongo a llorar, me quiebro, empiezo a decir tal cual los mensajes que tú estabas diciendo adentro, que querían respeto, que no sé qué cosa. Cuando termino de decir estos mensajes, bueno, como que me sacudo, dejo de llorar de inmediato y digo, bueno, vamos. Y Ariana me cuenta que ella siente como que yo entro en una especie de, no sé si llamarlo trance, pero como que estoy conectada y de pronto, bueno, a lo que sigue. Bueno, vamos, me siento bien, mucho más tranquila. Y Ariana piensa que incluso yo le iba a decir, ya vámonos, no quiero estar aquí, no sé qué cosa. Luego, hablando con Frank, y no sé si esto lo hemos comentado, ya nos contarás tú tu perspectiva. Frank me dice que habían dos hombres parados detrás mío. Entonces, no sé si nos puedas contar ya desde tu perspectiva. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento, si bien es cierto, bajamos. Yo sabía que tú eras bastante sensible. Yo dije, bueno, pues vamos a ver, quiero show. Entonces, entramos, estábamos todo tranquilo, todo normal, hasta que estas dos personas, que eran dos hombres, uno joven y uno, digamos, no tan mayor, se ponen detrás tuyo. Y pedían que no quieren que estén ahí, que es que y toda la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entras como en ese trance, por así decirlo, es como las sesiones médicos que yo tengo, donde me desconecto del mundo, ¿no? Porque varias personas preguntan, oye, cuando la gente llora, ¿tú no sientes sensibilidad o algo? Y no es que no se sienta sensibilidad, sino que no estoy conectado en el espacio, en lo físico, sino que estoy en el otro lado. Entonces, es lo mismo que sucedió contigo. No, el que tú hayas dado este mensaje de ellos, porque dijeron, ok, acá aprovechamos. Y es lo que han hecho, digamos, tocarte o utilizarte para poder dar su mensaje. Entonces, no quiero, no quiero que estén aquí, no quiero que nos perturben, no quiero que nos molesten. Entonces, tú ya soltaste el mensaje. Y una vez que lo has soltado, es como que ellos, te sueltan, te dejo. Es como un conector. Exacto. Los medios, o las personas sensibles en general, porque las personas sensibles son medios en sí, somos canales directamente. Hay un raciatorio, un emisor, por así decirlo, y nosotros somos este canal en el cual va a poder ayudar a descifrar las cosas, ¿no? En este caso, los espíritus decidieron hacerlo contigo, a pesar de que ya yo lo había dicho, pero yo no, ella nos va a ayudar, no. Ella es nueva, ella la van a escuchar, a ella la van a atender, entonces a ella la agarramos. Es como conectar el auxiliar en el altavoz. Exacto. Una vez que te enchufaron. Te diré que, y eso no lo he comentado, me parece que lo he comentado con Ariana, pero no lo llegué a comentar después en los videos ni nada. Sabes que yo llego a la casa y dentro de mí, no sé si llamarlo deseo, más que deseo eran como ganas de regresar. Me dieron como ganas de regresar y yo no podía dejar de pensar en la anécdota, o sea, en el susurro y todo esto. Y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si no me iba? ¿Qué hubiera pasado si prestaba atención a lo que me decían? Que luego, escuchando los audios, algo se llega a descifrar y evidentemente nos están diciendo que nos vayamos. Pero pasó hasta más de un mes en el que yo sentía este deseo de volver, o sea, de volver, escuchar. No sé si la palabra sea descifrar, entender. Y hay algo en lo que no podía dejar de pensar. Y es más, converso con mi psicóloga del tema y la palabra que yo utilizo es que era algo hasta medio adictivo, ¿sabes? Como que querías volver, no sé si la palabra sea probar, pero sí quería volver a terminarlo, ¿sabes? No sé si se deba por algo en particular o simplemente es porque... Lo que pasa es que nosotros somos de por sí personas que tenemos alegrías, tenemos penas, tenemos emociones tanto altas como bajas. Y muchas veces cuando tenemos este tipo de actividad, de mensajes o de conexión, yo también muchas veces termino sesiones medios y termino llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conectamos mucho con las personas, ¿no? Entonces hay una pena, hay una sensibilidad, hay una alegría, ¿no? Entonces hay sesiones en las que terminamos riendo, hay sesiones en las que terminamos llorando. Y es precisamente por eso, ¿no? La experiencia que tú hayas tenido con esa persona es como que, oye, pobrecito, ¿no? O pobrecita. Entonces me gustaría ayudarlo, pero no es por un tema de adicción o de morbo, por así decirlo, sino que de verdad es como cuando estás en la calle y viene alguien y te dice, oye, cúprame los caramelitos, no sé qué, tú, ay, ya, sí, te compro, no sé qué. De buena fe, por así decirlo. Sucede lo mismo. Entonces no es que sea como que haya algo adictivo o algo que necesito hacer, sino que te sentiste identificada con la persona, posiblemente. Por el motivo, la persona que te tocó directamente puede haber tenido tranquilamente unos 25 años, más o menos. O sea, eran una persona... ¿Y cuál fue la primera...? O sea, ¿cómo te diste cuenta que tenías ese don, Frank? A ver, esto... Espera, es que yo estoy alérgica. ¿Usted sigue hablando? Yo ya dije la pregunta. ¿Usted sigue hablando? Yo creo que estará soltado el estómago. Me lo trataba, me lo trataba. Desde los 7 o 8 años, yo más o menos puedo, digamos, sentir ciertas cositas, ¿no? Y esto ha ido evolucionando de acuerdo a cómo se han ido dando las experiencias, ¿no? O sea, primero sentía, luego veía, luego escuchaba, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ya se fue acentuando esto mucho más y fue algo que ya a la actualidad puedo analizar y controlar en cierta parte, ¿no? Pero la ayuda, por así decirlo, de los espíritus es algo que sí me genera, como tú misma dices, ¿no? Un tema de sensibilidad, tanto por aquellas personas que necesitan comunicarse, ¿no? Yo me pongo a pensar a veces en las personas que son, de repente, sordos, mudos o personas que no pueden obtener alguna discapacidad en general, que no pueden, digamos, hacer o realizar algún tipo de actividad. No es que no quieran, sino que no pueden. Y si hay la posibilidad de poder ayudaros a hacerlo, de esa manera, sí, yo completamente habilitado. Ahora, Frank, ¿te ha pasado, por ejemplo, que llegas a un lugar, ejemplo, ¿no? Una reunión familiar, no, una reunión familiar, no, una reunión simplemente, y de pronto encuentras una energía o encuentras a un espíritu que siente esta necesidad de comunicarse y tú has sentido esa necesidad de, oye, estamos en una reunión, pero escúchame, ¿sabes qué? No, no, voy a seguir. Claro, como que, oye, ¿sabes qué? Acá tengo a tu tía y me está diciendo que tranqui, que todo está bien. O sea, mira, yo he malogrado navidades, día de las madres, día del padre, reuniones familiares. O sea, es inevitable. O sea, por ejemplo, tengo una prima, Sara, te mando un beso, que una vez me acuerdo que llega ella y llega con, en este caso, yo conozco el espíritu de todos mis familiares, ¿no? Entonces llega con su mamá, entonces Sara me dice, yo le dije que le iban a robar. Y yo le digo, Sara, ¿te robaron? Y me mira y me dice, ¿cómo sabes? Y yo le digo, tu mamá me acaba de decirlo. Hay cosas que yo me entero, por ejemplo, por los espíritus, ¿no? Si me chismean, nunca lo crean. ¡Guau! Entonces, pero, por ejemplo, como digo, yo conozco los familiares fallecidos de mi entorno, ¿no? Pero basta que llegue, no sé, pues, en una oportunidad, estamos en una reunión, ¿no? En casa, y llega una prima, pero llega con el enamorado. Y el enamorado, obviamente, tenía a alguien fallecido. Entonces yo me quedé mutil, yo dije, no voy a decir tan, no voy a malograr, vamos a comer rico. Primeras impresiones, por favor. Y el problema estaba, dilo. Y para esto, esa prima le dice a él, no te preocupes, no te va a decir nada. Porque, Fran, para decirte algo, tienes que quedarle muy bien o el espíritu de esa persona tiene que cargosearlo, ¿no? Tienes que molestarlo. Y el espíritu estaba, dilo, dilo, dilo. Pero, entonces, Sara me dijo, ay, ok, estamos normal, que no sé qué. La gente que me rodea sabe cuando yo sigo analizando a alguien. Porque comienzo a, y eso me da cuenta, no me había dado cuenta yo, que se me lo han dicho hace poco. Yo suelo mojarme los labios, y los trato de meter. Un jezo o algo así, no sé por qué. Y me dice, ¿estás analizando? Y yo le digo, lo que pasa es que tiene a alguien. Y me dice, ¿a quién tiene? Y yo le digo, tiene un hombre. Y yo le digo, tiene un hombre al costado. Y me dice, su papá. Y yo le digo, depende de ti si quieres que hable o no hable, le dije. Y me dice, ya, dileme. Entonces, igual, te digo, hola. Tienes un familiar fallecido que quiere hablar contigo. ¿Quieres que te dé el mensaje? Me queda mirando así como en shock, y la mira ella, como diciendo, tú me dijiste que no me iba a decir nada, pues no. Y yo le digo, tiene necesidad de comunicarse. Entonces, agarré mi papel y comencé a escribirle. Y me acuerdo que una palabra clave que le dije fue, esta persona quiere hablar con su chochera. Y el chico se puso a llorar. Entonces, ahí lo perdimos. O sea, igual es algo que no, es inevitable. Exacto. Para ti, obviamente, es un contacto. No es que me molesten, sino que se ponen a tu costado y te dicen, por favor, por favor, por favor, ayúdame, por favor. Entonces, es como que estás, ¿no? Estás, o sea. Y anda que va a estar con su chochera y, por favor, ¿no entiendes? Ya, ya. Frank, ¿cuál ha sido el caso más fuerte que tú has tratado? Que tú dices, ¿sabes qué? No, que se encarga de... Ahora, poniendo en contexto, Frank también hace limpias. Recordarán el video en el que Frank viene a mi casa y hace toda una limpia. Y Frank descubre que en el segundo piso estaba, no sé, pues mi abuelo, había una persona más. En el primer piso había una niña que alguien le había traído y le había dejado. Ahora, yo quisiera regresar a la pregunta de Ariana, que el contexto hizo que nos expandamos un poco, pero, ¿cuál ha sido el caso más fuerte que has tenido, por ejemplo, cuando has hecho una limpia de casa y así? A ver, el más fuerte. Ya, creo que el más fuerte ha sido cuando fui donde la mía Lucero, ¿no? Gracias a Lucero subió el precio de la limpia. Agradezcanle a Lucero. Agradezcanle a Lucero. Un beso de... ¿Qué sucedió? Normalmente yo siempre, o cuando los chicos siempre les preguntan a las personas, ¿qué hay en tu casa, no? O sea, tú me dices, ah, mi casa está cargada. Ya, pero ¿qué hay? No, me siente cargada que... O están penando o se mueven las cosas, no sé. ¿Por qué siempre preguntamos esto? Porque no es lo mismo limpiar una casa de energías negativas al limpiar una casa con espíritus que te tiran las cosas, ¿no? O sea, son completamente diferentes. Y muy aparte de eso, también es el distrito. Porque tú me dices, yo vivo en Miraflores, o sea, en Miraflores los espíritus son, no sé, pues, más tranquilos, ¿no? Que un espíritu que vive en el Callao, por ejemplo. Claro. No es que todavía me te echa ahí. No, que me refiero a que la carga de actividad paranormal es más fuerte, ¿no? Entonces, hay otros elementos que habría que llevar para ciertos distritos. Entonces, mientras que por aquí limpio con tal cosa, por allá limpio con otra cosa. Bueno, le preguntan a la chica, a Lucero, y Lucero dice, ay, se siente cargado en mi casa. Entonces, yo, ay, entonces, se siente cargado. Ya vamos a limpiar la casa cargada, ¿no? Entonces, yo llego a la casa, ¿no? Y para eso, desde que entras a la casa, se sentía un olor como a cementerio, ¿no? O sea, olor a tierra de muerto. Como esas flores así... Como flores secas, se sentía la tierra como húmeda. ¿Y a eso qué te significa a ti? Como que algo ya así bien potente. Claro, es algo potente. Es algo como, quien dice, daño, brujería, maldad dentro de la casa, o sea, entierros, cosas que puedan haber hecho en esa casa. Entonces, entro, y de por sí se sentía bien extraña la casa. Entonces, preguntando, ¿qué siente? Ay, ¿qué se siente cargada? ¿Qué siento? No me pasan las cosas, esto me pasa al otro, no sé qué. Pero para esto, una de las cosas características que ella decía es que en la cocina escuchan bube. Entonces, yo dije, ok. Y eso que estábamos así hablando que no sé qué, pum, comienza la bulla. Y no era una bulla como que una a las 500, o sea, era una bulla infaltosa, porque tú seguías hablando y, ¿no? Y volteabas nuevamente y así se escucha. Entonces, yo, ok, entonces, tu casa no está cargada, le digo. Entonces, tu casa hay algo más. Entonces, comienzo a investigar un poco más y damos con que, eh... Yo le digo, acá ha muerto alguien, le digo, ¿y esta persona acá ha muerto? Y alguien murió. Y me dice, una tía. Entonces, yo ahora le dije, y... O sea, me dice, murió una tía hace poco, me dice, pero no sabemos de qué murió. Pero es como que se enferma un lunes y el domino se cae. Y nunca, él nunca descubrió el que era. Y me dice, yo después de tiempo, encuentro en un verdulero, dice que ella encontró como un condón, ¿no? Y relleno con tierra, pero media húmeda. Y ella le dio asco y lo tiró. Entonces, le digo, ok, entonces, lo que han hecho, han matado a tu tía. Y lo segundo es, te han dejado un daño en la casa. O sea, que se siente así todo cargado, todo pesado. Y tú lo has agarrado. Entonces, tú eres la que, digamos, jalas del daño para ti y para la casa. Personas en general, encuentren algún artículo, cosa que no sabes qué es, no lo agarres. Así lo encuentras en la puerta de la casa, no lo agarres. Lo pateo, ¿qué va a pasar? Lo pateas, o sea, trata de ver la manera de no... Yo tengo una habitación así de chiquito, Lomo, en la casa de Susquillo. Nos habían dejado una golosina, una barrita de gomitas. Y la habían dejado en la ventana. O sea, nuestra ventana tenía rejas. Era ventana, puerta, y ahí nomás entrábamos a la casa. Y como que yo agarré eso y le dije, mamá, esto nos han dejado. Y me dijo, no, gótalo. Y al día o a la noche me enfermé. Y fue como que... Sí, y en ese caso, Susquillo, o sea, pasó absolutamente de todo. Ella me dice, lo tiré de todo, normal. Y yo le digo, mira, acá en tu casa han hecho un tipo de trabajo. Entonces, los ruidos no son ruidos extraños. Y hay una especie de sombra negra detrás tuyo, que es como una mujer que te sigue leyendo. Entonces, esto es un parásito. Un parásito es una entidad que nunca ha tenido forma humana. O sea, nunca ha sido un humano. Sino que son energías acumuladas que van tomando forma. Y estas formas, por así decirlo, llegan a hacerse humanas. Como lo que pasó con tu mamá. Esa vez que tú saliste a tu cuarto y que la viste y la abrazaste, ya es lo mismo. La acumulación de energías negativas puede transformar a una persona. Y estas personas no te van a hablar. O sea, tú la vas a ver pasar. Y mamá o papá nunca te van a hablar. Porque no tienen la facultad de voz. Solamente de imagen, ¿no? Entonces, le digo, este es un espíritu que te está persiguiendo. Entonces, ella se queda como que helada. Y me dice, yo siento que alguien se siente en mi cama en las noches y observo. Yo no puedo dormir bien. Entonces, agarro y le digo, ok, vamos a revisar, vamos a ver. Entonces, yo llego a su cuarto. Y su cuarto era, ¿qué te digo? Un nicho abierto. Una cosa así. O sea, oscuro. O sea, oscuro en el sentido de lo que yo visualizaba. Su cuarto era blanco. Era oscuro, era húmedo, hacía mucho frío. Y era horrible. El cuarto era horrible. Entonces, yo le digo, este... Lucero, le digo, aquí, en tu cuarto, es donde tienes metida esa persona. Y dice, sí, hijo, yo no puedo dormir bien porque siento que me observan en la noche. Y yo, mira, este tipo de espíritus suele dejar su nombre. O sea, tienen que haberse manifestado en algún momento dentro de tu casa. Y ellos se manifestan de qué manera. Dejando los nombres. Pero lo dejan en clave. ¿Dónde tienes rayado a una pared o al piso? Acá, mira, me dice. Se ríe y yo le digo, ¿qué pasó? Y yo le digo, es que sí existe, me dice. Eso que me estás diciendo. Se ha rayado. Y ella mueve un mueble y me muestra un montón de rayaduras ahí en el piso. ¿Para qué? No. Entonces, yo agarro, comienzo a analizar y muestro una A, una L, una U, otra A. Entonces, yo le digo, acá hay una C. Le digo, acá está dejándote el nombre. Nunca le he armado el nombre porque después del caso ya lo dejamos ahí nomás para investigarlo. Y le digo, pero acá hay un demonio. Entonces, yo lo que necesito es que me digas dónde está el demonio porque el demonio está pegado a ti. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hice un tipo de ritual, como que a ella le hice entrar en trance, para que ella me lleve hacia donde estaba este demonio. ¿No? Así tipo película. ¿Cómo la noche del demonio? Como la noche del demonio. Ella se durmió, por así decirlo, pero estaba consciente. Entonces, comienzo a hacer ciertos ritos, que no sé qué, ciertas oraciones. Y automáticamente siento que se sale de su cuerpo. Se desdobló, por así decirlo. Entonces, yo agarro y digo, ok, acá es mi momento. Y me engancho a ella. Y le digo, llévame. Y ella agarra, me comienza a jalar y me lleva hasta su puerta. Entonces, cuando entramos al cuarto, yo abro la puerta y la veo a ella, a Lucero echar en su cama. Y esta cosa negra, así como justo el de Soul, con su capa negra. Todo negro, todo negro, desde la cabeza, desde el cuello hasta abajo, mirándola hacia la cama. Y entonces, cuando me ha visto, ha comenzado a voltear así lentamente. Y me ha visto una cabeza de cabra, tal cual. Una cabeza de cabra, tal cual. Y me acuerdo que las patas las tenían como pezuñas. O sea, las piernas eran unas pezuñas. Y ahí, automáticamente, cuando ya él le empezaba a voltear, Lucero empezó a gritar, pero en físico, comenzó a gritar algo. O sea, como si le subieran, pero matando, violando, qué sé yo. O sea, él escándalo hizo. Entonces, yo agarré y en físico me metí al cuarto y ahí comencé a decirle, de la sala Z, todas las cosas al espíritu. Y no, para esto, Lucero se despierta, ¿no? Y lo primero que hace es que se pone en posición fetal porque se pone así como que a temblar, ¿no? Me dice, ¿estás ahí? Yo lo vi. Y entonces, yo le digo, sí, yo estaba contigo, Lucero. Este, y le digo, necesito que entres a tu cuarto. Entonces, ella entra al cuarto y comienza a sentir como que medio extraña, o sea, más ligera, ¿no? Entonces, yo para esto agarro y le digo, necesito que abras la puerta y le digas de la sala Z para que se largue. Entonces, ella abre la puerta y literal, se fue, ¿no? Entonces, luego de esto dije, ya, bacán, todo chévere, todo se fue, ¿no? Entonces, me dijo, sí, que me siento más tranquila. Después, pasó un día, el día siguiente, los dos días, me dijo, sí, que todo normal, todo bien en mi casa, que no sé qué. Ok, bacán, dijo, se fue, ¿no? Eso fue la primera parte. La segunda viene con que nosotros estábamos a los dos, dos, tres días, tres días, creo que fue, porque eso fue un sábado. Y el día lunes, claro, el día lunes yo empiezo a editar una sesión media. Entonces, dejo la computadora abierta, dejo la laptop abierta y me voy a hacer mis cosas. Y para esto, la laptop se ha conectado a la Alexa. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre edito con volumen alto para escuchar los errores, los detalles y toda la cosa. Es un manía que tengo. Y dejo la laptop y me voy a hacer mis cosas. Y en eso, estábamos en la sala, me acuerdo, Grace y Eduardo. Y en eso, se comienza a reproducir el video solo. Para eso, las personas que manejan, digamos, temas de edición, saben que para reproducir un video en el Premiere, por ejemplo, tienes que presionar el espacio o tienes que presionar el botón para que se reproduzca. Entonces, no había forma de cómo se haya activado esto, ¿no? Eso era uno. Y dije, qué raro, se presionó, que no sé qué, y justo se reproduce la sesión médica. Entonces, dije, qué raro. Entonces, agarro y aguardo todo, dejé. Al día siguiente, estoy lavando mis platos, que no sé qué, y se abre uno de los compartimentos de mi cocina. Y se cae un pirex. Y se hacen hilos. Encima un pirex. O sea, se hizo hilos. Me pareció raro, dije, ¿qué fue? Y dije, bueno, lo dejé pasar. O sea, en la noche, estaba viendo tele, que no sé qué, todo normal, y se apaga la tele solo. Y ahora me dice, esto no es normal. ¿No? Y Grecia estaba allá, protégeme, señor, se va a ser increíble. Entonces, dije, ya, esto no es normal. Con la tele no se meta. Claro, con la tele no se meta. Con la tele no se meta. Para esto, dije, ya, esto es raro, dije, ¿no? O sea, ya está sucediendo esto, está sucediendo lo otro, no entiendo. Entonces, para esto, los chicos me dicen, no lo piensan a nadie. ¿No sientes a nadie? Digo, es que no veo a nadie, no siento a nadie. Entonces, eso era lo más raro. Y lo que sucede en la noche ya fue como que colmó todo, ¿no? Yo, en las noches, utilizo unas pastillas para dormir, que son estas, o son las gomitas estas de melatonina. O había unas pastillas que es de ashahuaca, ashahuita, no sé cómo se llama el nombre. No, que son como las valerianas. Entonces, yo me había comprado justo un pomo, y el pomo viene con 100 pastillas. Y había tomado, creo que dos, tres días recién. Y entonces, abro el pomo en la noche, para tomar las pastillas, y estaba vacío. Completamente vacío. Entonces, yo dije, alguien no quiere que duerme. Y le digo, ¿qué le gusta? Entonces, al día siguiente llamo a la persona que me cuida, que es una brujita, ¿no? Y le digo, están pasando cosas raras en mi casa, necesito que vengas. Y ella me hizo. Entonces, fue al día siguiente, y sin que yo le diga nada, me dice, tienes una cabra que te está siguiendo. Entonces, yo me quedé hacia el lado, y entonces me comienzo a hacer una limpia todo normal, y para esto teníamos un algodoncito, que me habían pasado. Entonces, me dice, quema ese algodón. Entonces, algodón, literal, algodón. Pongo el algodón, comienzo a prender, y eso se comienza a arrugar, y se comienza a formar la cabeza de cabra. Y me dice, ahí está lo que te voy a percibir. Entonces, yo le digo, ¿y por qué me has seguido? Y me dice, porque tú eres, tú eres medium, pues. O sea, tú tienes más poder que la otra chiquita que estaba en su casa. Entonces, contigo tenía más conexión de poder, por ejemplo, si tú hacías una sesión medium en ese día, puede haberse pegado a esa persona, o jalar el espíritu de esa persona. Ah, ya ven por qué sube los precios. De verdad, muchísimas gracias, Frank, por haber venido aquí al canal. Espera, yo tengo una pregunta más, antes de los aplausos. A ver, Eli, por favor. Les vamos a evitar todos. Frank, tú has entrado a mi casa. ¿Has sentido algo? Sí. Porque te diré que desde hace unos meses... Ay, sí, estás molestado. Hay un hombre ahí asentado. ¡Oye, tu madre! ¡Adiós! Se acabó. Esa es la delicia. Esa es la delicia. No, espérate, ¿cómo es? Porque escúchame, la señora Elizabeth ha visto a alguien calvo. Sí, es un señor que tendrá fácil sus... Eso puede. No, cuéntanos, 50, 55 años. ¿Y es calvo? Sí. Sí, porque ella lo vio. Mi mamá, el otro día... Para esto han estado sucediendo algunas cosas raras en mi casa. Y necesito contarlo. Hace mucho tiempo que no os lo contaba porque la verdad es que cuando tú viniste e hiciste la limpia, la casa se sentía linda ya. La casa estaba ligera, todo el mundo de buen humor, así. Desde hace meses, meses ya, pero ha ido incrementando un poco. En diciembre estábamos envolviendo regalos, ¿te acordarás? Ah, sí. Y en la cocina escuchamos que jalan la silla, pero que la silla es una... como que la raza. Es la silla, son sillas pesadas con las que están con otras. Y el piso de mi cocina es como el piso de acá, o sea, se escucha cuando tú arrastras. Ariana me queda mirando y yo le digo, no, debe de ser Simón, que se ha tratado de meter debajo de la silla y la ha movido. Porque a veces Simón como que no toma conciencia de su tamaño. Entonces hay una silla así y Simón es así, trata de meterse debajo de la silla. Abro la puerta de la cocina, Simón estaba como que por otro lado y las... La silla estaba quieta, enderezada, mirando a la tele, o sea, estaba quieta. Y lo que se había escuchado es que la silla la habían hecho pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. O sea, la habían movido porque se escuchaba esto. Fuerte, mucho más fuerte. Como silla pesada de madera, pues. Esa misma noche yo le digo a Ariana como que no, debe de ser... O sea, yo trataba de encontrar la lógica. Estábamos en la sala y escuchamos pasos, pero eran pasos muy claros. Eran pasos en... Eran pasos muy claros. El viento, es que está haciendo frío. Mi piso es de... es alfombrado, pero abajo hay parqué. Entonces se escuchaban pasos de madera. Y yo miro a Ariana y le digo, no, es mi mamá. Entonces grito, amiga, porque a mi mamá yo le digo amiga. Amiga y mi mamá, este... Desde el segundo piso, lejos, lejos, me dice, dime. Y yo, no puede ser. Y en ese momento Ariana y yo hemos agarrado nuestras cosas. Ya la miércoles, la Navidad, no vamos a seguir envolviendo regalos. Y nos subimos a mi cuarto. A mi mamá, todas las noches le estaban molestando. O sea, todas las noches. El otro día vio en el reflejo del espejo a un hombre calvo que pasaba. Y ella me dice que lo vio claro. O sea, mi mamá es una persona un tanto escéptica. Y te digo un tanto porque cuando ya no le encuentra la lógica, como que sí se paltea. Y lo respeta mucho también. Otra noche, mi mamá estaba ya echada durmiendo y ha sentido clarito que la han hecho así, en la mano. Y la más reciente, que fue el sábado, yo me meto al baño a bañarme. Y en lo que estoy a punto de bañarme, escucho... O sea, para que entren en contexto. Tú sí conoces toda mi casa, pero es mi baño. En mi baño hay una ventanita para que no se acumule la humedad. Y esa ventana da a un balcón que conecta con la escalera para ir al segundo piso. Todo de madera, el piso todo de madera. Hay muchas veces en las que Manolo sube las escaleras corriendo. Es un poco extraño. Sube las escaleras corriendo bien rápido y cierra su puerta y se mete al baño y su cuarto a donde sea. Entonces yo entro a bañarme y en lo que estaba, no sé, pues desvistiéndome y así, escucho esta subida de escalera de Manolo. Así corriendo y de pronto cierro la puerta de su baño. Y yo como que, ay, qué raro, ¿no? No sé, se le habrá soltado el estómago, pensé. Entonces me meto a bañar, salgo de la ducha y escucho la ducha de Manolo. Ya, bueno, pues no. Manolo se está bañando porque los sábados él suele salir. Digo, ya, bueno, se estará listando, ¿no? Y es más, recuerdo pensar, por suerte no me quitó agua porque nos estábamos bañando al mismo tiempo, supuestamente. Me tome y baño, me cambio y todo eso. Y cuando salgo con Ariana, que para esto Ariana también escucha que Manolo se estaba bañando. Salgo con Ariana y yo estuve a punto de tocar la puerta del baño de Manolo que estaba cerrada y decir, chau, Manu. Pero al final dije, no, se está bañando, no me voy a escuchar, me voy nomás. Llego a la cochera, no estaba el carro de Manolo. Pienso que lo había dejado afuera. Y es más, yo bajo las escaleras diciendo, ¿y ahora cómo voy a hacer para salir si el carro de Manolo va a estar obstruyendo mi carro? Manolo se está bañando, no me va a poder ayudar a sacar el carro. Le voy a decir a Ariana que me ayude a mover los carros. Pero salgo y no había carro. Y digo, bueno, lo habrá dejado afuera. Saco mi carro, no estaba el carro de Manolo afuera. Lo llamo por teléfono. Dije, no, puede ser, a mí no me van a dejar con la duda. Lo llamo. Manu, ¿te has bañado hoy día? Sí. Porque acabo de... ¿Dónde estás? Estoy en la calle, camino a almorzar. Pero... ¿Hace cuánto rato saliste? Porque acabo de escuchar que subiste a tu baño y que te metías a bañar y ahora no veo ningún carro. No, es imposible. Yo he salido de la casa hace como por lo menos 3-4 horas. O sea, no estaba mi mamá en casa. Mi papá, tú sabes que mi papá es bastante mayor como para que suba a las escaleras con ese ritmo. Además mi papá tiene su baño. Le pregunté a mi papá, papá, ¿te bañaste ayer? Sí, pero me bañé en mi baño. Fue algo muy extraño. Muy extraño y creo que a Ariana y a mí nos ha dejado un tanto perturbadas. Y no sé si es la misma persona, no sé si es el mismo... ¿Qué quiere? Esa es la gran pregunta. ¿Qué quiere, señor? No, Ariana, no le pregunto. Ya le pregunté. Tú, no. Ah, te voy a ver. A ver, Ariana. Blu. Me tira el techo. Fuera de eso, no sé, pero en mi casa también está pasando como que algo simultáneo. Están también molestando. Lo demás es que acuérdense que como ustedes paran juntos, los tres, en realidad, el espíritu que te sigue a ti va a seguir la Ariana. ¿Me entiendes por donde hay una afinidad? Estaba pasando algo como que en conjunto, porque en mi casa, yo justamente me fui a dormir el viernes. Me vine a dormir acá a la casa de él el viernes. Y mi abuelita entró a mi cuarto para limpiarlo. Y mi abuelita siempre, todas las mañanas, se levanta a limpiar mi cuarto. Siempre, todas las mañanas. Entonces esta vez se levantó a limpiarlo y dice que comenzó a oler como que un olor así muy fuerte, como a podrido, a... No, no era un calzón. No, no era un calzón. No, no era un calzón. Yo creo que no. Como que un olor fuerte, así como feo. Y entonces mi abuela se extrañó, ¿por qué? Entonces mi abuelita pensó que probablemente se había caído algo y estaba podrido, pero no, no había logrado absolutamente nada. Ya abrió la ventana y ya, salió. Pero como que hubo eso. De ahí a mi mamá, ella sintió que la apeniscaron. Y cuando se levantó, tenía como que dos moretones aquí, como que se le hubieran levantado de esta manera fuerte. Y a mi abuela también lo mismo, sintió que la hicieron así. Entonces, ¿qué crees que podría ser, Frank? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Tengo miedo. ¿O sí, Dios? Ya, tengo miedo. Este, como les dije, ¿no? Lo más problema es que el espíritu que estén en Aili, o sea, se le va a ir a David, va a seguir a Tingo en algún momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el espíritu se va a, como quien dice, alojar. Donde mejor se sienta cómodo. Donde mayor miedo de, mayor miedo de. ¿Por qué? Porque, acuérdate que los espíritus y toda entidad negativa en general, se alimenta del miedo. Por eso es que cuando te hacen un ruido, tú te asustas, ¿no? Y este miedo es como que, ah, te absorbo, ¿no? 30% de miedo, Juan, me lo jalo. Entonces, ya típicas tú, no, debe salir el viento que no sé qué. Y te lo vuelven a hacer, ¿no? Para generar o comprobarte que soy yo, yo soy la persona que está acá, ¿no? Entonces, mientras más miedo tengas, va a ser peor para ti. Porque eso va a ser que lo alimentes y le debes más potestad. Ahora, cuando te comienzas a sentir, como quien dice, como aretones, marcas, quiere decir de que ese espíritu está calando mucho más fuerte o mucho más rápido. Entonces, hay que tratar, como quien dice, de pararlo o de sacarlo. Fran, tienes que hacer algo en la tarde, algo. Pues no, me lo llevo a la casa. Pero nada, Fran, muchísimas, muchísimas gracias por venir acá al canal. Cada que viene, aprovechamos y... No se asusta. No se asusta. No se asusta. Pero, por favor, cuéntanos en dónde te podemos encontrar o dónde te pueden encontrar las personas que he visto. O sea, para esto, Fran, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer a las personas? A ver, ahorita tenemos para ofrecerles lo que son lecturas de tarot. Ok. Para que sepas cómo te va a ir, si te engañan, no te engañan, si te conviene ese negocio, no te conviene el negocio, todo lo que quieras preguntar en general. Tenemos también los baños, el baño de caminos, el baño de florecimiento. Justo ahora, para el 31 de octubre, tenemos un baño especial justamente para prepararte para lo que vendría a ser el baño de año nuevo. Entonces, el día 31 lo estamos realizando justamente porque es un día, como les había explicado, bastante cargado. En lo cual va a ayudar a que te quite las energías, pero por completo, las energías negativas. Y, bueno, también tenemos lo que son las sesiones médium, que en ese caso sí, bueno, hay una lista de espera un poquito larga, que a la actualidad seguimos atendiendo a las personas, por ejemplo, que se inscribieron en el 2022, en la primera etapa, eso quiere decir entre enero y marzo, abril, más o menos. Claro. Entonces, ahí sí un poquito de paciencia. Pero, aparte de eso, también tenemos lo que son las limpias, ¿no? Las limpias de casa, que también pueden solicitarlas, ya sea porque se siente cargada la casa, porque hay entidades negativas, hay actividad paranormal, ¿no? Entonces, también podemos ir a quitarlas a esos chamocos. Fran, ¿y algún número que tengas para que aparezca en todo este tiempo? A ver. O en qué red social te pueden encontrar para todos estos pedidos, si hay alguna página, por favor, expláyate. A ver, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube como Almas Conectadas. Ahí nos pueden seguir, pueden ver los tips, pueden ver los capítulos también de las sesiones Medium, y también nos pueden escribir al WhatsApp de Almas Conectadas al 960-712770, para que puedan también sacar sus citas para esa tarot, lecturas de cartas, para los baños, para todas las cosas. Ya está, quedó claro. Pero, una pregunta, ¿y ese pelado te ha dicho algo? Ah, no, está caminando, bueno, estaba caminando como desesperado, está buscando algo. Pero, nada más, César, ¿no? No, no he hecho todavía conexión. Jesucristo de Nazaret, de verdad, protégetos contra tu sagrado mando. ¿Y cómo no se puede votarlo? Habría que ver primero qué quiere o por qué está acá, o quién lo ha traído acá, y luego es a saber... ¿Yo qué? Creo que Eli lo ha traído. Creo que Eli lo ha traído. ¿De dónde me junto? Siempre son los pelados, en serio. Si yo digo eso, ¿se puede enojar? Sí, ya está muerto. Ahora. No, 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 con todo el respeto. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver nuestro video, no te olvides de comentar. Suscribirte, darle me gusta, y activar la campanita, para que cada día que nosotros subamos un video... ¡Se cha dice! Un besote enorme, cuídense muchísimo, y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más, porque este no va a ser el último comprado. ¡Uh!